Pobladores del caserío El Araute de San Francisco Gotera llegaron a la comuna de esta localidad para demandar que les habiliten la calle de acceso a su comunidad, ya que se encuentra cerrada tras la construcción de la borda del río San Francisco. Hemos venido en varias ocasiones aquí a la alcaldía a gestionar las solicitudes para que ellos, pues por parte de ellos, los pudieran habilitar el paso del río hacia la comunidad. Y en verdad, pues a veces lo han tomado de una manera que no les importa, podemos decir así, lo que nosotros les pedimos. Y lo vemos en la necesidad nosotros de tomar esta acción en ver la ineficacia de ellos de no cooperar. Y es que según los afectados, son años los que llevan afrontando esta problemática y padeciendo en el invierno y quedar prácticamente aislados. En este acceso solo existe una pasarela peatonal construida en los años 80, por lo que sueñan que un día el gobierno central les ponga atención y les construya un puente que les ayude a desarrollarse. La zona tiene un potencial ganadero y agrícola, podría darle desarrollo a la cabecera departamental, aseguraron. Que hay personas que posiblemente tengan una emergencia para el hospital y tenemos que ir a dar vuelta como a dos, cuatro kilómetros para llegar al hospital. En ese en ese laxo de tiempo cualquier cuba puede pasar al enfermo. Y pues claro, y sí, también tenemos el problema que mucha gente tiene propiedad que vive acá y ellos trabajan con ganado y sus productos los tienen que traer para acá. Y al no ver esa, 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 esa pasada prácticamente quedamos aislados y tienen que ir a dar vuelta por Chilanga. Nosotros hemos, ayer pues estuvimos conversando con las familias que dicen ser afectadas por el río y pues quedamos de venir ahora acá y se ve pues que no quieren una cuestión conciliatoria por el buen vivir. Entonces, la adopción de eso, de esa construcción de esa borda es la que ha dificultado este año, porque no quieren meter manos, pero... También conversamos con un representante de la comuna goterense quien explicó sus razones al respecto. La institución con convenios establecidos con el Ministerio de la República realizó una borda en el río y este, por lo general, en los años anteriores, siempre que esa borda se realiza, de igual forma es demolida en la época del verano porque es una calle principal para entrar a una comunidad. Y el sentido es de que hoy hay oposición de la otra comunidad y no quiere que se haga la reapertura de esa borda. La alternativa que nosotros como alcaldía estamos proponiendo es la siguiente, de que nos vamos a reunir con la Comisión de Protección Civil, donde está la mayoría de las instituciones, para resolver el problema que se tienen en ambas comunidades. Y así poderles, pues, llegar a un entendimiento donde las dos comunidades sean beneficiadas. Son más de 100 familias las que habitan en el caserillo Araute, quienes esperan además que la próxima administración municipal, que tome las riendas de la comuna goterense, les ponga atención y los incluya en su programa municipal. Aunque por hoy, ningún candidato se ha acercado a su comunidad para conocer sus sueños y esperanzas. Armando Reyes, Sol TV Noticias.